¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno gente, pues me lo habéis pedido y la verdad es que ya, ya, eh, tocaba hacer un análisis Bueno pues, muy buenas a todos, bienvenidos aquí a mi canal En fin, como en el cine donde yo creo, ven, casualmente te hablo de temas relacionados con el cine También meto videojuegos y temas de opinión personal Hay cuestiones de las que vamos a hablar aquí Principalmente, no solo darle la enhorabuena a Marvel por esta estupenda película Que sabéis, los seguidores del canal, que me ha encantado Lo que seáis nuevos, puedes buscar mi crítica y mis debates acerca de ella Que son muy interesantes a nivel sociopolítico Al menos, creo que es la premisa que hace diferente a esta película de otras de superhéroes Sobre todo de la Marvel Studios Y darle la felicitación por estos prácticamente 900 millones de dólares de recaudación Y esto lo ha conseguido en prácticamente Menos, o sea, dos semanas, casi casi tres semanas, ¿vale? Y es todo un logro para una película de Marvel Fuera de la franquicia de los Vengadores, ¿no? Que los Avengers es la madre de todas las cosas Pues no, pues una película de casi 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 De personaje de Mid-Dual Digo casi porque es una película de personaje de Mid-Dual Pero tiene un saborcillo en los secundarios muy, muy especial Y es una película muy curiosa en ese sentido Porque en las escenas en las que no está Black Panther Funciona muy bien la película En otras películas, si no está el protagonista Se resiente, incluso puede perder el interés Pero Black Panther consigue dejarnos plantados en la butaca Disfrutando lo que estamos viendo Y por eso a mucha gente se nos hizo corta la película Porque queríamos saber más de Wakanda Pues bueno, vamos al lío 900 millones de dólares prácticamente en tres semanas, ¿vale? Hoy es domingo Mañana seguro que ya alcanzarán los 900 millones Y yo creo que es tiempo de pensar en una estimación Yo creo que esta película va a acabar Cercana a los 1300 millones de dólares ¿Por qué? Muy simple Simplemente he comparado su comportamiento Con el de La Bella y la Bestia Que alcanzó en 17 semanas 1263 millones de dólares En todo el mundo Worldwide Y básicamente es por esto Es por cómo se comporta Vamos al Weekly Y vimos que esto es, ojo Esto es solo de Estados Unidos Pero es para que veáis cómo se comporta esta película ¿Vale? 291 millones de dólares Increíbles en su primera semana Y bajó al 50,9% Con un arco de acción de 143 ¿Qué ocurre con esto? Que si vemos los números De Beauty and the Beast Es un comportamiento bastante parecido Lo que pasa es que Beauty and the Beast Consiguió más en Estados Unidos Luego tenemos que tener en cuenta Una cuestión muy práctica Que es lo resto del mundo Falta países como China Muy, muy potente Que China fácilmente puede inyectar Casi 100 millones de dólares Sin despeinarse Ya estaríamos hablando de 900 más Más 100 Solo de China Mil millones Así que Tendo en cuenta Que también falta Japón Rusia Falta Rusia, colega Y tal Y la andadura Sobre todo De que Os tengo dicho Que Disney Lo normal es que mantenga Sus producciones En En Cartelera Entre 16 Y 24 semanas Yo creo que se puede quedar En unas 18 semanas Fácilmente Es fácil pensar Que van a conseguir Llegar a los 1300 millones de dólares Sobre todo Porque El concepto es que Lleva muy poco Prácticamente Esta es su tercera semana Hermano Y aquí Las Las Películas realmente Dejan de hacer dinero Cuando ya son cosas De fluctuaciones De Entre comillas Como se podría decir Calderilla Que empiezan a retirar De los De los Cines Y tal Es a partir de la semana Siete Y así que Tienen una vida Para ganar Pasta Mansalva De cuatro semanas Por delante Yo creo que En cuatro semanas Entre Entre China Rusia Y Japón Y que se sigan Proyectando Estos Los Países Los 300 Millones Se lo Hacen Fáciles Y ya Estaríamos En 1200 Y ya Ponle Las Siguientes Serían Tres Semanas Otras Cuatro Semanas Siete Las Otras Prácticamente Entre Ocho Y diez Semanas Residuales De Poca Taquilla Que ya Se van Ya os digo Quitándose Los Cines Cada vez Los 50 Millones Se los Podría Hacer Bastante Fácil Así Que Estaríamos Rondando En una Taquilla Muy Parecida A Beauty And The Beast Y como Ya os Digo Muy Muy Cercana A los 1300 Millones De Dólares Estos son Con los Datos Actuales La Siguiente Semana Cuando ya Vea Cómo Se Comporta El El Tercer Weekly Que ya Podemos Ver Cuánto Ha Bajado Y Sobre Todo Con Más Datos De Países Saladero Del Mundo Sobre Todo Si no Tiene Un Batacazo En China Que Todo Apunta A Que No La verdad Es que Están Comentando Que Se Está Vendiendo La Preventa De Manera Espectacular Con Números Superiores A los Spiderman Homecoming Todo Apunta A que Va a ser Un éxito Y yo Creo Que Se lo Merece Y había Cierto Recelo Porque Por 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 El Por Tema Africano No Sabían Cómo Lo Iban A Recibir Los Chinos No Por Ser Algo Tan Extraño Para Ellos Tan Acostumbrada La Cultura Occidental Habría Una Película Tan Exótica Porque Básicamente Es Cultura Africana No Sabía Pero Por Lo Visto Está Todo Muy Guay Todo Muy Bien Y Dispuestos A Hacer Mucho Dinero De lo Cual Yo La Verdad Sinceramente Yo me alegro Mucho Porque Este Trabajo De Marvel Studios A los Que Nos Gusta Yo Amo El Humor Pero Me Gusta Las Películas De Superhéroes Con Cierta Seriedad Con Cierta Epicidad Y No Le Hago Ascos A Algún Que Otro Chiste Pero De Luego Una Comedia De Superhéroes Si Me Épica O Épica Con Algún Chiste Si Lo Preferís Yo Prefiero La Épica Con Algún Chiste Ya Sabéis Que Thor Ragnarok La Considero Una Gran Producción La Considero Una Muy Buena Película Que Ha He Disfrutar A Mucha Gente En Lo Suyo Pero Conmigo No Casó No Casó Y Ojalá Marvel Haga Más Películas En La Línea De Spider Homecoming Tenía Un Humor Coloquial En Referencia A La Edad De Sus Personajes Adolescentes Películas Como Black Panther Que Hay Humor Pero Está Basado Muy En Sus Personajes Winter Soldier Yo creo Que Winter Soldier El De Hay Que Bajar Esa Famosa Bandera Nadie Lo Ha Conseguido Y Llega Steve Rogers Y Suelta Lo Que Es El Poste Y Lo Deja Caer Y Te Hace Gracia No Es Un Chiste Estúpido Es Un Chiste Guay Y Nombró Iron Man Por La Tremenda Personalidad Que Le Ha Dado Robert Danny Junior Que Mucho Creemos Que Está Muy Basada En Él Como Persona A Tony Stark Tony Stark Es Un Tipo Que Te Hace Zascas Continuamente Y Ese Tipo De Humor A Mi Me Mola Mucho Y Claro El Humor De Thor Ragnarok Realmente Lo Vi Demasiado Extremo Hermano Demasiado Que No Casaba Conmigo Pero Bueno A Nivel De Design Producción Magnífica De Estos De Envíos Gratuitos Y Me Tendré Que Llegar En Un Par De Semanas Haré El Unbox Aquí En El Canal Porque Aparte Os He Comentado Que Quiero Pintarlo Para Que Se Parezca Más A Planet Hulk Más Que Thor Ragnarok Thor Ragnarok La Armadura Es Plateada Y La Ropa Lila Así Que La Armadura La Voy A Pintar Dorada Y Voy A Envejecerla Ahumarla Y Tal Para Que Tenga Un Aspecto Más De Comic Porque El Diseño En Si Me Parece Soberbio Pero Quiero Darle Esa Vuelta De Tuerca Y Como Sabéis Que Tengo Mi Canal De Modelismo Y Pintura De Miniaturas Forge Devante V Tenéis Enlace En la Descripción Si Quiereis Aprender A Pintar Y Estar Un Poquito Al Una Tremenda Miniatura Que Quizás Los Colores De La Armadura Realmente No Pega Mucho Con Su Faceta De Comic Yo Es Que Sacar En Planet Hull Yo Me Enamoré De Esa Saga War Hull Fue Tremenda Y Ojo Que Quiero Tenerla Así Así Que Si Os Ha Gosto Este Vídeo Y Queréis Más Y Apoyar Al Canal Dale Un Buen Like Por Cierto Esta Noche En Mi Canal De Twitch Tenéis En La Descripción El Vídeo Vamos A Hacer Directo Comentando La Entrega La Gala De Los Oscars Porque Se Ha Echa Un Anuncio De Que Tom Holland Va A Decir Algo Ahí En Medio Y Yo Que Se Si Será La Fecha Del Tráiler De Infinity War El Tráiler 2 Se Comentar Algún Spoiler O Oscars O Si No Lo Se Pero Me Gostaría Que Estuvieras Por Ahí Que Va Ser Una Noche Grandísima Abriremos El Discord Para Hablar Con Los Fans Que Queráis Hablar Conmigo Y Estará Muy Bueno Muy Bueno Así Que Muchísimas Gracias Por Estar Ahí Y Me Gostaría Saber La Opinión De Todo Lo Que He Hablando En Este Vídeo Y En Serio Muchísimas Gracias Por Ayudarme Por Apoyarme Por Vuestras Donaciones Por Suscribiros A Twitch Etc 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 Por Los Likes Compartir Los Vídeos Porque De Verdad Estáis Haciendo Un Trabajo Increíble Para Que Este Canal Crezca Y Sobre Todo Se Mantenga Haciendo Lo Que Tanto Me Gusta Y Parece Ser Que A Muchos De Vos Otros Os Gusta También En Serio De Corazón Gracias Un Saludo Y Si Quereis Dejarme Aquí Que Películas Pensáis Que Van A Ganar Los Oscars Yo Creo Que Va Ser Muy Emotivo De Que Lo Gane El Mejor Director Guillermo El Toro Que La Raza Se Lleve Un Oscar Que Un Director De Cine Fantástico Se Lleve Por Fin Un Oscar Por Una Carrera Casi Inmejorable De Amor Al Mundo Geek Y Si No Se Lo Lleva Voy A Voy A Estar Muy Cabrado En Directo Os Lo Juro Que Estar Muy Cabreado Y Tú Lo Estarás O No Bueno Que Aburrido D D